Honduras se ha convertido en uno de los países que más marinos tiene embarcados. Se estima que unos 25 mil compatriotas recorren el mundo en labores en trabajos en diferentes cruceros. Al año, dejan en envío de divisas aproximadamente unos 300 millones de dólares. Honduras actualmente es el país a nivel latinoamericano que más marinos tiene embarcados. De hecho, a nivel mundial estamos aproximadamente en un décimo lugar. Aquí les presento un comparativo entre Brasil, México, Ecuador y Honduras. La diferencia ciertamente es grande. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Tengan en consideración que aproximadamente 25 mil marinos ganando un promedio de mil dólares, bajo lo que es la estadística del ITF, que es la Federación Internacional de Transporte, mensualmente reportan 300 millones de dólares al año. ¿Qué son 300 millones de dólares al año? Son divisas, divisas para la República de Honduras. ¿Por qué son divisas para la República de Honduras? Porque al final del día, estos marinos realmente lo que obtienen es una ganancia neta. Realmente dentro de la embarcación no tienen que pagar hospedaje, no tienen que pagar comida, no tienen que pagar medicinas, todo está cubierto. Según informes del Instituto Nacional de Estadísticas, unos 12 millones de hondureños no tienen una oportunidad de trabajo. Y en las zonas costeras es donde más buscan embarcarse. Y sugieren también al gobierno generar mejores oportunidades laborales. Mecanismos de acercamiento para poder contribuir en incrementar la inversión extranjera directa para generar más empleo. Y por otra parte, el presidente Hernández le ha apostado a la creación de diferentes programas y proyectos que vienen a generar oportunidades de ingreso y de empleo a la población para poder darle espacios, como por ejemplo los programas con Chamba, Vivir Mejor. Adicional a eso, también recientemente el presidente Hernández firmó con el presidente López Obrador de México un acuerdo para poder implementar en el país dos iniciativas interesantes. Es una que se llama Jóvenes Construyendo Futuros, que va a impactar directamente a aquellos jóvenes entre 18 y 30 años que no estudian y trabajan. Esas son oportunidades que tenemos. Un marino gana entre 1.000 a 1.300 dólares mensuales y el salario es completamente neto, ya que en la embarcación se les da todas las comodidades necesarias. Actualmente, al año se capacitan cerca de 7.000 compatriotas que buscan embarcarse. Y bajo un convenio internacional conocido como el convenio MLC del 2006, el armador, el propietario de la embarcación, está en la obligación de crear un sistema electrónico a efectos de que el marino pueda mandar su salario a su país de origen. El año 2019 es de hacer notar que se formaron 15.352 marinos en nuestros centros de formación. De estos 15.352 marinos, bajo la estadística que se maneja a través de los centros de colocación, estamos colocando aproximadamente 7.000 marinos al año. En el último año ha crecido la demanda esto debido a las pocas oportunidades laborales que hay en el país. Para ser marino debe primero de aprobar los cursos de la empresa contratante, luego los certificados a que emite la marina mercante, y por último sacar una visa en la embajada de los Estados Unidos, donde a la mayor parte de los solicitantes se les niega. Con las imágenes de Johnny Duarte, Alex Cáceres hable como habla Televisión Digital.